¿Quieres acostarte un rato, mi Ibanez? No, Hilda, ya estuve mucho tiempo acostada en el hospital. Mandé poner unas flores en el cuarto de... de mi hijo. Pues la verdad, si no te molesta, preferiría no entrar ahí. Claro, claro. Pobrecita de ti, mi Ibanez. Es la de recuerdos que te deben de llegar a la cabeza. Igual que a mí. En fin, le voy a decir a N que te arregle el cuarto de invitados para que te instales ahí. Gracias, Hilda. Mi Ibanez, quiero que te sientas a gusto en esta casa. Hilda, lo importante es que recuperes tu ánimo. A Edson no le gustaría verte así. Tú siempre fuiste una mujer fuerte, un ejemplo para él. ¿Y cómo le hago si mi Pimpollis ya no está conmigo? Pues tienes que seguir adelante, retomar tu trabajo, tus ocupaciones. Oye, oye, Svanis, ¿no te gustaría venirte a la oficina conmigo? ¿Yo? Sí, para que vayas conociendo el negocio. Pues después de todo, la mitad es tuya. Y cuando yo falte mi Ibanez, pues tú vas a ser la dueña de todo. Mira, Mérick, las cosas claras, ¿no? El Erasmo es mi amigo, así que él se merece ser mi cuñado. Perdón, Paulino, pero si alguien tiene que decidir eso, no es besiola, ¿no? No te me pongas medio acá, ¿eh, Mérick? Ustedes los riquillos siempre creen que se pueden servir de todos los moles a su disposición y pues no, así no funciona la cosa. Mira, Paulino, ya hablándote la neta, yo no estoy jugando con tu hermana. La verdad me gusta para algo bien. ¡Listo! Guau, ¿en serio vas a pelear? Claro, si yo le sé bien a esto, ahora sí voy, ¿eh? Ahora sí. A ver, nada. Lino, no seas payaso, tú no te vas a subir aquí. ¿Por qué no, hermanita? ¿Qué pasó? ¿No le sé bien a esto? ¿Tú qué, güerito? ¿Al fin si te animas o te vas a rajar? No, yo paso. A mí solo me gusta ver las peleas. ¿Te vas a rajar? Pues ya sabía. Venga, mi Lino. ¿Eh? Ya, voy. Yo ahorita. ¡Respetable público! ¡Venga, Lino! ¡Venga, Lino! ¡Venga, Lino! ¡Venga, Lino! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Venga, Lina, venga, venga! ¡No, uno tiene que irle, uno, ¡végale, uno! ¡Venga, Lina! ¡Venga, Lina, tus huevos! ¡Bien, Lina, no, nada más! Uno, dos, tres. ¡Nino, te pasó! ¡Cuatro, cinco, seis, ¡un alenino, levantate! ¡Siete, ocho, nueve! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Equíbalo, esquíbalo! ¡Venga, Nino! ¡Viva, viva, viva! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Y ahora sí, señores, la pelea estelar de la noche. ¿Quién se anima a subir a pelear con su servidor? Oh, pues a mí se me hace que el erasmo sí es bueno para los trancazos, ¿eh? Nadie se anima a retarlo. A ver, ¿a qué lado? ¿Faus? ¿Entras o no al quite? Yo, yo, yo le entro. Y sin careta. ¿OK? ¿Traigo estos documentos y me los puede firmar de recibido? Gracias. Gracias. Ahora veo las cosas distinto. Yo no supe luchar por este amor. Yo no supe darte tu lugar. Tampoco valoré tus esfuerzos para mejorar. Yo sé que te hice sentir pésimo. Te dije que mis amigos no te iban a aceptar. Y mira con quién me fui a casar. Al menos ahora eres una mujer rica, ¿no? Una mujer que te necesita. Señor, ya solo le faltó una firma. Ah, sí, perdón. Ya está entonces, ¿verdad? Gracias. Esto que llevas en el cuaderno lo puedes manejar en una lab, una tablet, hasta en tu celular. Hay programas que te permiten ver las rutas de los camiones, los tiempos de llegada, hasta saber si la carga ya fue entregada. Sí, todo, todo lo puedes llevar así digitalmente. Híjoles, mi Vanis. No, no, pues es que eso está increíble. No sabía que todo eso se pudiera hacer en estos aparatejos. Guau, cuánta modernidad y toda junta. Cuando me explicaste para qué usas el cuaderno, se me ocurrió que de algo te puede servir todo lo que aprendí en la universidad. Pues sobre computación y aplicaciones, todo eso. No, mi Vanis, pues me va a ser muy útil. Qué bueno que aceptaste trabajar para mí. Bueno, para las dos, porque este negocio también es tuyo. Gracias por permitirme ayudarte, Hilda. Así nos distraemos juntos. Ay, mi Vanis, mi Vanis. De no ser por ti, nadie me hubiera sacado de la cama. Neta que sí estoy haciendo un esfuerzo para enfrentar cada día. Sí, lo sé. A mí también me cuesta salir de la cama. Nos une una pena, mi Vanis. ¿Sabes qué? Mira, si quieres ayudar a tu madre, pues convéncela de que se venga aquí a trabajar con nosotras. Ah, no, gracias por tu intención, pero de verdad te pediría que no. A ver, mi Vanis, ¿son mis afiguraciones o no te llevas bien con ella? Eh, pues siempre hemos pensado distinto y yo creo que he encontrado más comprensión en prudencia y ahora en ti que en ella. Yo te veo como una hija, mi Vanis. La hija que el destino me dejó para consolarme. Ay, Hilda, yo no merezco ese cariño. A ver, mi Vanis, mi Vanis, mi Vanis. No digas esas cosas. No tienes idea de lo que te he llegado a querer.